Amigos, ¿cómo estáis? Os saluda Alberto Lajas. Estoy feliz de poder estar aquí otra vez con vosotros en este que es vuestro canal. Gracias a los 136.000 que formáis ya esta gran familia que es este canal. Hoy os voy a enseñar cómo hacer un poderoso sigilo mágico para que se cumpla un deseo o se solucione un problema. Cuando hablamos de un sigilo estamos refiriéndonos a la construcción, por decirlo así, de una especie de máquina de los deseos. Un sigilo es algo muy sencillo de hacer y muy poderoso, pero como todo requiere una serie de pasos y hacer una serie de cosas bien hechas. Para hacer un sigilo necesitas bolígrafo, papel y tener claro qué es lo que quieres que se cumpla. En magia sabemos que todo aquello que tú manifiestes va a ocurrir, pero si lo manifiestas públicamente va a perder su fuerza. Cuando tengas un proyecto, cuando vayas a hacer algo muy grande, no cuentes eso que vas a hacer, no lo cuentes porque pierde su fuerza. En cambio, al revés, cuando haces algo secreto, como es un sigilo, y trabajas en secreto con ese proyecto, con ese deseo, la energía que creas es grandísima. Por ello, básicamente, lo que es un sigilo es un creador de energía poderosa de los deseos. Para hacer el sigilo, primero tienes que pensar en un deseo y escribir una frase corta. No puede ser un deseo con una frase muy larga. Me gustaría tener este trabajo que no sé qué y además no sé cuál, no sé cuál, no sé qué. No. Tiene que ser una frase corta y que resuma el deseo, lo que quieres que ocurra. Y además, y muy importante, para que el sigilo funcione, tiene que ser en presente. Es decir, cuando escribas tu deseo, ese deseo tiene que escribirse como si ya hubiera ocurrido. Y tiene que ser lo más concreto posible. Por ejemplo, si quieres ascender en un trabajo de una empresa en la que estás trabajando, pues tiene que ser concreto todo. Doy gracias al padre porque ya tengo este ascenso de director general en la empresa Gómez S.A., por ejemplo. ¿Vale? Bien. Entonces, el primer paso para hacer el sigilo es buscar la frase. La frase en presente. Bien. La segunda la vamos a ver ahora en papel. Os la voy a explicar en papel. La segunda es coger esa frase que hemos escogido y reducirla a palabras. Y coger la palabra, vamos a decir, dominante. Y esa palabra dominante la vamos a hacer en una letra grande, como ahora vais a ver. Y alrededor de esa letra dominante, por llamarla así, van a ir las letras de toda la frase. Pero como vais a ver ahora, hay que quitar las vocales y solo se van a quedar las consonantes. Vamos al papel para que os explique mejor cómo hacer un sigilo. Vamos allá. Bueno, ya estamos sobre el papel. Como veis, yo ya tengo aquí la frase que me he inventado, obviamente. Por ejemplo, gracias por el ascenso en mi empresa Gómez S.A. ¿Vale? Puede ser una frase así, pero que no sea muy larga, que comience o termine dando las gracias y hablando en presente. Gracias por el ascenso en mi empresa Gómez S.A. Podríamos poner gracias por el ascenso que ya tengo o frases similares. Vale, para hacer el sigilo, lo primero que vamos a hacer es quitar las vocales. Es decir, primer paso, quitamos las vocales. La A, E, I, O, U. ¿De acuerdo? Quitamos las vocales. Fuera todas las vocales. Muy bien, fuera vocales. Vale, fuera vocales. Y ahora lo que hacemos es quitar las letras que se repitan. Tenemos la G dos veces, quitamos la G. ¿De acuerdo? Quitamos la G. Bien, si no se repite, la S también se repite, la quitamos. Y ahora cogemos las que tenemos, la G, la R, la P, la L, la S, la C, también se repite, la quitamos. Muy bien, la S se repite, nos quedamos con la N, se repite. La M también se repite. Bien, la S se repite. Vale, y vamos a coger de dominante. La G. Para que el sigilo sea mágico, las letras que vamos a hacer ahora... El sigilo lo tenemos que hacer en una cartulina aparte. Yo lo estoy haciendo aquí para poder explicaros, ¿vale? Pero tenéis que coger una cartulina bonita, cuadrada, de un color, y con un ratulador bonito, hacéis el sigilo bien. La letra, como decía, del sigilo no puede ser normal. Es decir, hay que hacer una letra mágica, ¿no? Yo aquí voy a hacer una cosa de ejemplo, pero vosotros os tenéis que esmerar, ¿eh? La letra dominante va a ser la G, entonces, y alrededor de la G todas las demás. Hacemos una G, pues que sea así, mágica, ¿vale? Yo con el bolígrafo no me sale muy bien, pero con un rotulador sería mejor, ¿vale? Podemos hacer así una G mágica, ¿vale? Vale, a partir de la G empezamos a juntar todas las demás letras. La R, pero, importante, tienen que ir pegadas, pegadas a la G, ¿vale? Podemos poner aquí la R, ¿vale? De aquí sale la R. La C, podemos poner aquí la C, podemos poner aquí la S, o donde veamos, por ejemplo, aquí en cualquier lado, pero las letras tienen que ir pegadas a la letra dominante. La P, la ponemos al revés, podemos ponerla al revés, como queramos. La P, la L, ¿vale? Por ejemplo, la L aquí. La L. La S ya está repetida, ¿vale? La N la podemos poner aquí. La S, la hemos quitado repetida, muy bien. La M, esta es la N, ahora ponemos la M, ¿vale? Y ponemos la M, la quitamos. La Z, la Z la podemos sacar de aquí. Cuando, ya hemos acabado, cuando hagáis vuestro sigilo, utilizar la imaginación. Es decir, yo lo estoy haciendo así un poquito en plan rápido. Bien, ya tendríamos el sigilo. Ahora, lo importante es cerrar el deseo. Lo cerramos en círculo. Siempre vamos a dibujar un círculo. Si podéis utilizar un compás, mejor. Yo lo estoy haciendo así con la mano, pero como digo, esto es un ejemplo. Esto no sería el sigilo, ¿eh? Yo nunca haría un sigilo así. Solo estoy haciéndolo aquí, así, a grosso modo, para que lo entendáis. Cerramos el sigilo en un círculo. Bien dibujado, con un rotulador, y ahí tendríamos nuestro sigilo. Bien, ya tenemos el sigilo. Este es de ejemplo. Por supuesto, como he dicho, no podéis utilizar esto, porque esto no es un sigilo. El sigilo mágico, para que tenga que poder, tiene que estar bien diseñado, bien dibujado, con letras muy bonitas, con un rotulador. Podéis incluso utilizar rotulador de distintos colores para cada letra. Eso es lo que sintáis. Y lo importante, una vez que tengáis el sigilo con la letra dominante, el círculo. El círculo magia cierra las cosas. Es decir, cierra el que esto se cumpla, el que esto sea así. Bien, ya tienes tu sigilo, una cartulina cuadradita, muy bonita. ¿Qué tienes que hacer? Activarlo. Coge el sigilo en tus manos, la cartulina, con tu sigilo, lo miras fijamente, e invocas el poder supremo para que ese sigilo esté activo. Por ejemplo, por el poder de yo soy el que soy y el Espíritu Santo invoco para que este sigilo y lo que yo pido hoy se cumpla, hecho está, así es, amén. Por ejemplo, mira tu sigilo fijamente para cargarlo de tu energía, ponlo entre tus manos como si rezaras y debes estar unos minutos con los ojos cerrados con tu sigilo en las manos. Bien, ya habrías activado tu sigilo. Ese sigilo, y ahora atento, muy atento, no debe verlo ni tocarlo nadie. En el momento que alguien lo vea o lo toque, el poder del sigilo desaparece. Así que lo primero que tienes que hacer es, una vez que activas tu sigilo, es guardarlo en un sitio secreto. Por ejemplo, tu billetera. En tu billetera, donde metes los billetes o donde metes las tarjetas de crédito, doblado, sin que nadie lo vea ni lo toque. Ni siquiera hables de que has hecho un sigilo. Luego, cada día puedes sacar tu sigilo en secreto, cuando nadie te vea, y lo vuelves a mirar visualizando y sintiendo que ese deseo ya está cumplido. Bueno, pues esto que os parece como muy infantil, no lo es. Los sigilos mágicos se vienen haciendo desde tiempos remotos. Merlín los hacía. Y son muy, muy poderosos. Y si lo haces con la fuerza, la fe y, vamos a decir, la motivación adecuada, te sorprenderás de la rapidez en la que se va a cumplir ese deseo. Bueno, espero que os haya gustado mi consejo o el ejercicio que os he enseñado hoy. Y antes de irme, os voy a dar dos consejos más. Uno, si no te has suscrito a este canal, porque hay mucha gente que me dice que lo ven, pero no se suscribe. Pues es bueno que te suscribas porque es gratuito. Y al estar suscrito, pues cada vez que yo subo un vídeo, YouTube te va a enviar un mensaje diciendo que he subido un vídeo. Así de fácil. Y segundo consejo, pues que entres a mi página web, www.albertolajas.com a blog, en la pestaña que pone blog, porque diariamente estoy subiendo, empezado desde hace una semana, a subir artículos escritos muy interesantes que de seguro te van a ayudar en tu vida. Gracias, sé feliz, bendiciones. ERG Honey NON NO 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 NON NO 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 Gracias.